Música ¿Qué te dijo Lewandowski cuando se acercó? No, nada, de hecho me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda en la cancha como también en el vestuario Música De mi nunca van a salir cosas que no hicimos en la intimidad Música 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 No quiero decir lo que estamos hablando de esta conversación, pero fue una conversación muy agradable. Sé que incluso en el primer partido contra el Soutar River, que ellos perdieron, sé que serán los favoritos para ganar el World Cup. Para mí, Leo Messi es el verdadero jugador. Se ve que ahora juega más como jugador. Tal vez ha ganado un poco menos gol, pero ganó mucho ases para los jugadores. Si comparamos con este tiempo y antes, ahora es el jugador para todos los jugadores. Probablemente el sueño de jugar con él. ¿Te gustaría jugar con él antes de la tarde? No, no depende de mí. Si comparamos con este tiempo y antes, ahora es el jugador para todos los jugadores. Probablemente el sueño de jugar con él. Probablemente el sueño de jugar con él. ¿Cuál fue una conversación muy agradable? Puedo decir que fue una conversación muy agradable. No quiero decir lo que estamos hablando de esto, pero fue una conversación muy agradable. No. 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 No.